En plena campaña de aceituna, los presuntos delincuentes se dedicaban a robar aceitunas en olivares de varias provincias, entre ellas las situadas en Toledo y Ciudad Real. La primera de las operaciones, denominada Maloliva, comenzó tras investigar varios hurtos en olivares de Manzanares. Conformaba un grupo criminal que tenía su base de operaciones en Manzanares y que actuaba en varias provincias, vendiendo después las aceitunas sustraídas en una almazada de la localidad de Malagón. Además, se han incautado varios vehículos y efectos empleados para recolectar. Mientras las investigaciones de la Guardia Civil de Ciudad Real iban avanzando, la de Toledo iniciaba otra operación. La Benemérita estableció diversos operativos en los que interceptó varias furgonetas cargadas de aceitunas, cuyos ocupantes habían presuntamente robado en distintas fincas. En ese momento fueron intervenidos también 12.000 euros correspondiente a lo importante de la entrega realizada. Unas detenciones que han contado con la colaboración de varias asociaciones de agricultores. Ellos alertaron de movimientos sospechosos que finalmente fueron investigados por la Guardia Civil, dando como resultado una de las operaciones más importantes de desarticulación de comandos dedicados al robo de aceituna.